Y de obras también hablamos, pero en la localidad de Chirivella. Avanzan a buen ritmo las obras de eliminación del stop de Feicu. Se trata de una actuación que consiste en dejar de lado el actual stop para construir un nuevo carril de aceleración para la incorporación al puente de la localidad. Cuenta con una inversión de 2 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento, gracias a la cual se mejorará el acceso peatonal desde Plaza España al Barrio de la Luz. En palabras de su propio alcalde, hablamos de una obra de una gran envergadura. Punto Negro histórico, se mejora una salida que lleva así en Chirivella, pues desde que yo tengo memoria y yo nací aquí, y no recuerdo que esto fuera de otra manera en ningún momento, y entonces, bueno, pues en principio se consigue, o pensamos que se consigue, una mejora ostensible con respecto a la situación que tienen ahora los vecinos de Chirivella para ir a la ciudad de Valencia.